¿Qué es el Experience Class? ¿Cómo lo vamos a dejar por fuera de IRCC Academy si es uno de los programas migratorios favoritos de todo el mundo? Y realmente es un programa bastante sencillo. Se lanzó en el 2008 y los requisitos no han cambiado. Yo tengo que trabajar un año en Canadá en un trabajo calificado y tener un nivel de inglés de 5 o 7, dependiendo del tier en el que yo trabaje. Si mi tier es 2 o 3, mi nivel de inglés tiene que ser de 5. Si mi tier es 0 o 1, mi nivel de inglés tiene que ser de 7. Ahora, lo mágico del Canadian Experience Class es que la experiencia laboral puede ser acumulada. Vean el video de Federal Skilled Workers para que empiecen a ver diferencias. ¿Pero qué pasa con el Canadian Experience Class? En un principio fue un programa muy interesante. Yo me acuerdo un momento en el que se abrió, después se le puso una cuota, fue de 8,000, otras veces otros años fue de 14,000 creo que fue. Y en el 2015 empieza el Express Entry y entonces ya no es un programa automático de yo voy, trabajo un año y aplico a residencia. Ahora es, yo voy, trabajo un año, soy elegible a través del Canadian Experience Class, monto mi perfil en el Express Entry y mi invitación a aplicar se va a dar por puntos en el Express Entry. Vean también el video del Express Entry. Así empezamos a armar este rompecabezas. Armémoslo entre todos. IRCC Academy, Canadian Experience Class. Un año de experiencia laboral calificada, que puede ser experiencia acumulativa, no necesariamente en el mismo NOC, siempre y cuando sea calificado, 5 o 7 en inglés, dependiendo del tier. Punto. Nada complicado, pero no me garantiza la residencia. La residencia me la dan a través del Express Entry. Puntos. Puntos.